Con un carnaval que recorrió los alrededores de los centros escolares, la comunidad educativa en Estelí dio apertura al segundo semestre 2021. En cada uno de los centros se reportó la asistencia del más del 88% de estudiantes. Estamos ya regresando a clase con esas ricas vacaciones que se dieron los estudiantes, los padres de familia que disfrutaron con sus niños y por ende los docentes también. Pues ya hoy iniciamos normal las clases con bastante asistencia y pues tenemos ya que hacer la evaluación del semestre, cómo estamos, ¿verdad? En esa aprobación, esa retención, esos indicadores educativos, ¿verdad? Entonces estamos en paso firme. Para ser el primer día pues tenemos una buena cantidad de estudiantes integrados en la aula de clase y si podemos observar con entusiasmo, con alegría, con motivación, los estudiantes hicieron su regreso a clase. Pues estuvieron activados ahí en cada una de las aulas de clase dándole la bienvenida a los docentes. Los docentes vienen de un proceso de capacitación, lo que les permite fortalecer las estrategias metodológicas para el fácil aprendizaje de los alumnos. Los maestros capacitados y preparados para iniciar este segundo semestre con todos los ánimos y las buenas actitudes. Pasaron la semana, ¿verdad? En el proceso de capacitación para apropiarse de nuevas estrategias y ya para comenzar con los contenidos nuevos del segundo semestre. Cabe destacar que desde este primer día se le garantiza la merienda escolar a los estudiantes. Los niños recibiendo su merienda escolar, que la sabemos de que gracias a este buen gobierno dirigido por el comandante Daniel y la compañera Rosario, pues los niños no les falta la merienda. Nos ha permitido retención, retención escolar, rendimiento académico, porque ustedes saben, un niño con hambre no nos va a rendir igual. Entonces, tenemos niños de muy escasos recursos. Entonces, ellos vienen con la esperanza de recibir su merienda aquí en el centro, que los padres de familia la elaboran con mucho amor y con mucho esfuerzo. Las medidas de bioseguridad se implementan en cada uno de los centros escolares. El jabón, el agua, que gracias a Dios, a nosotros, pues siempre hay agua. Es casualidad que no tengamos agua. Y el uso de mascarilla, los estudiantes, a nosotros como personal docente, y estamos dando su seguimiento en cada sección con ayuda de los maestros para poder continuar las clases normales y su cuido, utilizando, poniendo en práctica el protocolo. Los padres, pues, depositan siempre la confianza en nosotros como docentes y, por ende, pues nosotros devolvemos esa confianza que ellos nos tienen cuidando, pues, a los niños y a las niñas y también a ellos, ¿verdad? Porque ustedes saben, al centro ingresan, los padres de familia los vienen a dejar, vienen a traer a los niños. Entonces, nosotros siempre, pues, estamos poniendo en práctica las medidas de bioseguridad. Y este fue el ambiente que se vivió en la Escuela del Rosario, en Manuel Mongalo de Rubio y el Instituto Reino de Suecia. Para Noticias al Cierre, les informó Tatiana Ruiz.